Estoy tan solo pensando en ti Porque tú no estás aquí Estamos separados Pero tu amor vive en mí Quisiera tenerte aquí Para darte todo mi amor Eres muy linda y muy bella Y tú me haces muy feliz Te quiero, te quiero Te adoro, te adoro Porque tú eres mi adoración Te quiero, te quiero Te adoro, te adoro Porque tú eres mi corazón Estoy tan solo pensando en ti Porque tú no estás aquí Estamos separados Pero tu amor vive en mí Quisiera tenerte aquí Para darte todo mi amor Eres muy linda y muy bella Y tú me haces muy feliz Te quiero, te quiero Te adoro, te adoro Porque tú eres mi adoración Te quiero, te quiero Te adoro, te adoro Porque tú eres mi corazón Te adoro, te adoro Te adoro, te adoro Te adoro, te adoro